El letrero de Bienvenida al Barrio El Triunfo de la localidad Cuarta San Cristóbal se ve ahora opacado, pues hace más de dos meses se inició la obra que busca reparar la vía de la entrada principal al barrio y al parque distrital de Montaña Entre Nubes, pero de un momento a otro la obra se detuvo y se dejó el trabajo en veremos. Desde el presupuesto 2012 se firmó el convenio. En el 2012 eran 14.800 millones de pesos para vías. El alcalde tomó la decisión con otros alcaldes locales de firmar un convenio en 12.92, que tengo entendido que este tramo corresponde al 12.92. Y de los 236 tramos tan solo van ejecutados creo que 10, que corresponde al 1%, después como ustedes mismos lo decían, de casi dos años de ejecución. Entonces esta situación no solamente la viven ustedes, la viven muchos habitantes de la localidad. De 236 segmentos solo se han ejecutado 10. Esta obra hace parte de las intervenciones que se están realizando desde el año 2012 y aún no han dado fruto. El E.I.L. Juan Carlos Triana, citado por la comunidad, se hizo presente en el barrio y por su lado citó al alcalde local Jairo León Vargas y nunca se presentó. Aquí los carros se voltean, la basura casi se va a la quebrada, el bus de la colombiana también queda, eso aquí es terrible, los motos todo el mundo se cae. Pisamos barro, los chinos tenemos que cargar botas y todo, y en un tiempo no había todo ese barrio. Nos vemos afectadamente terriblemente, los niños, nosotros nos hemos caído. Ah, las casas como se están hundiendo por los carros porque se están metiendo por el lado de las cuadras. Entonces, no, Mercedes, no, es que ya estamos cansados. Después de una hora de espera llegaron algunos delegados de la alcaldía local a rendir sus explicaciones. La explicación que dio el ingeniero fue que iniciaron el trabajo, pero después de darse cuenta que la obra no tenía interventor, no podían continuar y se retiraron de la zona. Nosotros estuvimos interviniendo, la idea de nosotros era comenzar la intervención, seguir interviniendo, pero no hubo interventoría, entonces en ese momento la interventoría como no existía, entonces nos obligó a nosotros retirarnos porque la interventoría no estaba. Lo que se pretende es dar el terminado a todo lo que quedó abierto. Yo les puedo decir que esta vía está ya en programación, nosotros esperamos. La otra cuestión que les quiero comentar, por el porqué el honorable Edilme dice que no tenemos gente, lo que sucede es que después de que nos suspendieron, pues toda la gente que teníamos, el personal, se fue. Tocó liquidar a la gente, tocó liquidar contratos de maquinaria, tocó liquidar todo. Entonces en este momento la capacidad operativa de la unidad no está al máximo cuando estábamos en abril. Yo les pido por favor que me den al 20, yo al 20 menos, yo me comprometo a sacarles ese escombro de ahí y yo me comprometo a empezar en esa fecha. Al final de la discusión el ingeniero se comprometió a reiniciar labores en dicha vía en 20 días. La comunidad aún está en espera que los compromisos se cumplan.